Lo mío es un poco de más información, informativo, como a cargo de la Secretaría del Grupo de Veteranos, que la semana anterior tuvimos una renovación de comisión, como tiene que ocurrir por protocolo, en la cual hace cuatro años Daniel, a cargo de la presidencia, trató de decir, bueno, tomó un descanso sobre su trabajo, que en realidad no fue descanso porque quedó a cargo de la tesorería y yo creo que todo lo que integra en una comisión sabe lo que es una tesorería de una comisión. Bueno, nosotros no tenemos listas en las cuales se proponen integrantes, por lo cual se trata en comisión, quién puede hacerse los cargos. En ese momento quedó a cargo Pedrito, por dos años, al cabo de dos años, quedó nuevamente él y ahora con esta nueva comisión dijo que había una nueva votación. Por unanimidad cayó la designación en Daniel, hicimos el acta y bueno, es una manera de informar a ustedes, que son amigos, que son participantes, que conocen de nuestro grupo. Por lo tanto, lo mío es simplemente a cargo de la Secretaría, informar y dar a conocer y agradecer a Pedro su tiempo y su dedicación a los alumnos, que en estos cuatro años que estuvo a cargo de la presidencia. Ayer de laitoria. La verdad que para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo acá, la idea siempre, hace 5 años más o menos que venimos haciendo esta escena y fue la idea de poder compartir por ahí con gente que por ahí en el transcurso del año se junta con nosotros cuando hay una reunión, por algún caso en particular que por ahí nos acompañan, en el caso de personas, de la gente de la cualítica también. Bueno, Santiago se disculpó porque tuvo que viajar en un hogarín, autoridad de jefe de los bomberos voluntarios, amigos, gente en particular que siempre estaba con nosotros, bueno, el Vasco es la primera vez que ha venido, la verdad le hemos hecho limitación también. La idea es tratar siempre de sumar con gente o incluso por motivos particulares, muchos que nos habían confirmado por ahí no podían venir, pero bueno, agradecido para nosotros es un honor, casi un honor en nuestra casa. La idea es esa, es compartir una mesa, tomar un vaso de vino con un poco de carne, pasar un momento agradable, abriendo las puertas, siempre dijimos que estamos orgullosos porque sabiendo las diferencias y un montón de cosas que todos podemos tener, acá es como que la única bandera que hay es la celeste y blanca y creo que es lo que vale. Bueno, así que eso lo bueno se nota, se ve la camaradería, se ve la buena prescripción de la gente que pasó un momento agradable, incluso notamos todos los años porque no es solamente un año, sino que es como que nos están reclamando el entrario cuando se va a volver a hacer la cena. Y eso en cierto modo nos hace sentir orgullosos porque sabemos que pasan un momento agradable, un momento bueno, se dejan un montón de cosas de la puerta para afuera, que eso es lo fundamental y la idea es tratar de pasar un momento agradable y poder compartir esto. Así que bueno, así que bueno, hoy por ahí no un ámbito de festejo más que nada por la noticia que todos hemos escuchado con respecto a lo que es el odiar a San Juan, eso creo que nos conmociona a todos, en particular por ahí nos llega un poco muy de cerca porque por todas las cosas que se están viviendo, somos conscientes de que por ahí se maneja un montón de información, se dice un montón de cosas que no son realmente ciertas, pero esperemos que por ahí en un transcurso del tiempo las cosas salgan a la luz y que realmente se pueda dar con los 44 soldados estos de la Armada que están por desaparecidos, ¿no? Así que bueno, la esperanza por ahí es lo único, uno por ahí, nuestra familia en su momento vive una situación no sé si parecida, ¿no? Pero ignorando si por ahí podíamos llegar a volver o no, y bueno, tuvimos la suerte de la mayoría de Navarro poder volver a estar acá en Nueva. Así que es algo que nos toca, nos toca fuerte, la idea por ahí no era suspenderla, pero nos ha pasado porque hemos recibido una comunicación, por lo menos del jefe del Regimiento 6, que donde hicimos servicio militar la mayoría de Navarro que era el Mercedes, tiene asiento en Toa y la Pampa, mañana incluso el regimiento, el jefe del regimiento del Teniente Coronel, había hecho la invitación a muchos de los veteranos para que fueran, y por este motivo, como tú, esas clases de festejos se han suspendido, lo más correcto. Por eso digo que no en un ámbito de festejos, sino más que nada, te puedes juntarnos y despedir el año como todos, estoy libre de mantener esto y decir, bueno, y hacer el comentario. Así que agradecido, bueno, en nombre de todos los veteranos que estén, y esperemos que hayan pasado un momento agradable, contamos con usted para el año que viene, por eso es mucho más lo que se pueden sumar, y gracias, más que nada. Gracias.